¿Qué onda banda? Les saluda RameyCadenas y pues bueno señores, aquí les traigo otro gameplay más de Halo 4. Vamos a jugar un juego que me gusta mucho señores y es... ¡Whaaaat! Así es señores, vamos a jugar... Ya saben, ya saben, con ese tonito vomitador. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Uhh! Primer caído señores. Creo que todavía no me he oxidado. Primer golpe. Tomaste liderato. A la puta, creo que estoy algo lagueado este. ¿A dónde papi? Nos vamos al otro mundo los dos, venga. Sí estoy algo lagueado, ¿eh? ¿Cómo putas no, cabrón? Sí me siento lagueado, nada más miren. ¿Cómo se teletransportó hace rato el cabronazo ese, güey? Y se hicieron mierda los dos. ¿Qué digo mierda, güey? Se desintegraron los dos, cabrón. No veo a nadie, cabrónazo. No veo a nadie, cabrónazo. Hay una prenda. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahí hay otra presa! ¿A dónde papi? Aquí me van a volar la cabeza por andar de puto. Espérate, espérate, espérate. Escucho, escucho pasos, escucho pasos por aquí. ¡Ay, ay, ay! Ah, hijo de... ¿Vieron cómo me mató? ¿Qué pedo con esa mamada, güey? ¡Ja! Me inclino ante ustedes. ¡Ja, su madre! Definitivamente, qué habilidad, güey. ¡Qué habilidad! Se la recontrarremamó, güey. Voy a esperar a que aquí la señorita se digne a cargar otra vez, güey. ¡Uf! Mientras tanto, señores, aquí en lo que carga, pues, güey, les da tiempo, ¿no? De presionar el pinche botoncito con el pulgar arriba. Ese que dice me gusta, ese. Ese lo pueden presionar, señores, para apoyar el canal, para apoyar estos gameplays. Y pues para que yo les traiga más Halo 4 o Halo Reach. Sobre todo saber... Para saber que les gustan estos gameplays, señores, de... ¡SWAT! ¡Aparezcan perras! Señores, vamos a hacer una pequeñita, una muy, muy pequeñita dinámica. Quiero que por favor... A ver. Ah, no, si hay enemigos, ¿cómo putas, no? Este, quiero que por favor, señores, si les gustan estos gameplays de SWAT... A la puta, me viole a dos, ¿no? Si les gustan estos gameplays de SWAT, señores, escriban en los comentarios la palabra SWAT, pero... Escríbanlo así como yo lo pronuncio. ¡SWAT! ¿Sí? Ya saben, ustedes utilicen ahí la onomatopeya que quieran. Pero escríbanlo, señores, para saber que les gusta bastante este tipo de gameplay. ¡Se une un compañero! ¡Se une un compañero! ¡A la grega! ¡Has matado a Ninja Chue! ¡Eh, jale! ¡Muerte doble! ¡Oh, su puta madre, güey! Le iba a reventar un macrotalegazo. ¡Venga para acá, perra! ¿Dónde está la prenda? ¿A dónde? Es que llego yo de agresivo, güey. Los bajo de huevos de un putazo. Espérate, espérate, espérate. Escucho balazos por acá. Ha de estar arriba. ¡Enemigos! ¡Aparezca! ¡Eh, se los violaron, güey! ¡Ah, me pisó chingón! ¡Me pisó chingón, la verdad! Hay que admitirlo, ¿no? ¿A dónde? ¡Tiro a la cabeza! ¡Qué raro! Hace rato acá estaban todos los malditos enemigos, güey. Ahorita ya no hay nadie. Nadie por aquí, nadie por allá. Nadie por delante y nadie por detrás. Por acá se violaron a alguien, güey. A ver. ¡Azú! Se la mamó, güey. Se la mamó. Creo que mejor dejo de correr tanto, porque el problema es que cuando corro, eh... Y me detengo... Ah, lo mataron. Y me detengo, tardo mucho en apuntar, señores. No, no, no... ¡Lonol! ¡Vengan, perras! ¡Surprise, bitch! A con una más asistencia, pero lo bajé de huevo bien chingón. ¡Ah, la perra! ¡Hila! ¡Ihh! No, ¿saben qué? No, 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 imbécil. Yo quería cambiar de arma, güey. Quería agarrar la DMR. Este es el rifle de batalla, mamalón. ¡Mal de la cabeza! ¡Mal de la cabeza! ¡A la puta! ¡Me violan! ¡Me violan! ¡Me violan! ¡Puta madre! Ni debí de haber saltado. ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Pues a madre! ¡Algo me mandó a volar, güey! ¡Cinco muertes para ganar! ¡Éjale! ¿Qué dijiste? El güey no me ha visto. ¡A la puta! ¡Qué chingón! ¡Me mataron! ¡Quedan cinco minutos! ¡Quedan cinco minutos! Yo debería ser comentarista de las voces de Halo 5, güey. ¡A huevo! ¿A dónde? ¡Muertes! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! Un multi-orgasmo, señores. ¡Ja, ja, ja! Bueno, espero que hayan disfrutado del gameplay. Recuerden darle like favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en Twitter y darle like a mi página de Facebook, señores. Los links, como siempre, están abajo en la descripción del video. Yo soy Rame Cadenas. Esto fue Halo 4 en SWAT. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!